700 kilómetros nos separan, no importa cuantos sean Una tarde tan normal, escuchaba nuestro tema Dijiste que me querías y partiste los esquemas Empecé a sentir algo extraño pero sincero Me engañé con tu amistad, en realidad era un que quiero Esto que siento es tan bonito como tú Eres tan especial que conviertes mi sombra en mi luz Miré tus ojos, brillé una estrella Soñé ser el príncipe de mi princesa Y tu voz te siento, en mis sueños siempre estás Un día más te espero sentado frente a tu voz Un día más te quiero, aún sin verte Un día más miro el mapa y la distancia de mi casa a la tuya Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino